Amigos, pues me encuentro después de ver una experiencia increíble aquí en el Parque Nacional de Camecuaro. Enfrente de la entrada principal, del lado izquierdo, hay un lugar ecológico padrísimo. Es un recorrido de una zona protegida que está abierta al público. Y hay historias, hay leyendas, donde nos platican los sucesos que han ocurrido aquí, que se han vuelto tradición y costumbre. Y de ahí, en este recorrido, encontramos también la Piedra de la Campana, que se los presenté en un video anterior. Y de ahí subimos bastante. Lo bueno es que veníamos equipados para poder subir. Y pues me encuentro aquí con un gran personaje, amigo muy querido, el vicepresidente de la Fundación Sucrea. Arán, Abraham, Arán. Hernán Alonso Lopera. Lopera. Le siguen hablando, cambiando el nombre y hasta... Bueno, no, pero es alguien muy querido, alguien que aprecio bastante, que le he tomado un gran cariño. Colombiano, que vino desde su país. ¿De qué parte de Colombia eres? Yo vengo de Colombia, del Departamento de Antioquia, de Medellín. Soy egresado de Artes Plásticas de Bellas Artes de Medellín. Y ahorita estoy haciendo una especialización en Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia. Y hice buena amistad con la costa. Hicimos unas especies de vecindades. Y me encantó la costa y a partir de ahí hicimos una exposición en Cartagena. Hicimos una exposición en Miami. Yo soy un pintor artístico. He hecho exposiciones internacionales también en Italia. En Connecticut, en Miami. Y ahorita ya llevo más de 30 años de experiencia en el área de las Artes Plásticas. Y con su crea he estado más visible con nuestra maestra Gina González. Con Oliver Ruiz, que nos hizo esta gran invitación aquí a México. Que verdaderamente faltó tiempo. Es fantástico, es caluroso. La cultura es impresionante. Diez veces más que en otros países. Y es una cuna del arte. Donde están los grandes pintores. Y aquí estamos dejando huella. Así se llama la exposición. Que hicimos acá en Camecuaro. Que es en el estado de Michoacán. Es correcto, en el estado de Michoacán. Pertenece a la región de Michoacán. Y Tangancícuaro. Espectacular. Muy contento. Muy agradecido con toda esta organización. Con toda la logística. Tu amigo, ¿cómo se llama? Santiago Padilla. Santiago Padilla. La Casa de la Cultura. El presidente municipal. El presidente municipal. El doctor. El doctor. Espectacular todo. Muy agradecido con ustedes. Y deseando volver. Y con estas huellas en el planeta. Hasta sembramos unos arbolitos. Deseamos dejar una semillita. Pero ya a nivel, no tanto nacional. Sino a nivel internacional. A nivel global. Excelente. Platícanos de esa experiencia del sembrar. ¿Cómo te sentiste? Me sentí con una emoción plena. Mucha paz. Sembrar vida. Es lo que necesitamos. No sembrar muerte. El arte cambia. Y con esa experiencia de crear un arbolito. Esa sensación filosófica de que una semilla tiene que morir. Ir a la oscuridad y volver otra vez a subir. Otra vez hacia la luz y crecer. Es algo que ya pasó de los libros. Ya está en la realidad. Excelente. Y bueno, algo que le quisieras decir a la gente que nos ve acerca de... Pues, algún mensaje quisieras añadir para que todo el mundo te conozca aún más. Yo también en el arte he vivido experiencias no tanto técnicas ni teóricas. Sino que hay que vivirlo. Esta experiencia en México ha hecho que los libros de geografía ya pierdan vigencia. Porque no es lo que se dice en los libros, no es lo que se dice en los periódicos, no es lo que se dice en la radio, en la prensa. Es algo diferente. Cuando tú estás por un buen camino, allá llegas. Entonces, la invitación a todo el mundo es que amen la naturaleza, amen el arte, que ese es el camino en estos momentos. No hay otro camino. El amor por el arte, por la cultura, por la humanidad. Porque la violencia está allá a su... más alto pico y yo creo que esto tiene que cambiar. Todo esto por el bien de la humanidad. Excelente. ¿Por qué venir a México ahora que has tenido estas experiencias, que anduviste en varios lugares de México? Pues yo veo que México es la cuna de muchas cosas. Sobre todo la idiosincrasia, las raíces indígenas, la cultura maya, la cultura azteca. Es impresionante. Como te decía anteriormente, faltó tiempo para llegar a México. Y quedé con esta huella, con estos árboles que sembré. Me gustaría volver cada año a ver cómo va mi arbolito. Sí, eso va a ser maravilloso. Hernán, pues estoy muy contento de conocerte. Se te aprecia bastante. Se tiene una gran estima. Y la verdad, pues estamos dejando huella por el planeta. Y todavía falta el mural, ¿verdad? Y todavía falta un mural que vamos a hacer entre toda la delegación colombiana. Porque no es simplemente la delegación colombiana. Está Estados Unidos, está Italia, México como anfitrión y otros países más. Entonces vamos a hacer un mural entre todos. ¿Cuánto es ese mural de grande? La medida exacta se las vamos a presentar en la cápsula cuando vayamos a pintar el mural. Porque están definiendo el tamaño por la cuestión de la participación de todos. Sí, sí. Y bueno, también yo creo que motivar e invitar a más artistas a participar, ¿no Hernán? Sí, la invitación es plena con la organización Sucrea, que tiene más de 200 o 300 integrantes. A que participen, porque realmente por el COVID y todo eso no pudieron venir acá. Pero yo creo que ya se va a agrandar más estas visitas. Y que visiten a Kamecuaro, que lo visiten, que es espectacular. Excelente. Y bueno, Hernán, pues también muchos artistas, a pesar de no venir presencialmente, enviaron sus obras. Enviaron sus obras. No sé si quieras mencionar alguno de ellos y mandarle un saludo y los etiquetamos con gusto. No, pues en estos momentos hay tantos artistas allá que... De los que mandaron sus obras, ¿que te acuerdes algunos? Que me acuerde. En estos momentos, con la emoción que tengo, no me acuerdo, pero... Nos vamos a etiquetar y a mencionar y a hacer una cápsula de todos los que no vinieron, pero que mandaron su obra. O Betty Yunes, Betty Yunes, su hija. Muchos escultores de la costa. Pintores también de Antioquia. Que son unas personas que mandaron sus obras, hicieron el esfuerzo y aquí están, representando a Colombia. Y también de otros países, ¿verdad? Y también de otros países. Perú, de Estados Unidos, Italia, Francia, Argentina. Argentina, sí. Y pues muchas sorpresas, ¿no? Sí. ¿Algo más que desees añadir, amigo? No, un saludo a todo el pueblo colombiano. Excelente. A toda Sudamérica. Y que abramos más la hermandad, que es lo más importante, con el arte, la cultura y el medio ambiente. Excelente. Que así sea. Gracias por tu amistad. Gracias a ti. Un saludo a conocerte, amigo. Muchas gracias. Se te aprecia bastante. Pues gracias, amigo. Gracias. Pues amigos, vamos a seguir aquí. Ya estamos casi llegando al Parque Nacional. Después de la subida al Cerro de la Cruz, donde comemos unos videos especiales en 360 que tienen que ver y unas fotos. Espectaculares. Y vamos a, con nuestro programa de actividades, así que estén pendientes de estas cápsulas. Al final se va a hacer un reportaje completo con lo mejor de este evento para que todos los que no pudieron venir, pues conozcan también estos lugares. Ya sabemos que es difícil que la gente pueda salir de viaje. Y la intención es, cuando veo el turismo, la cultura, la gastronomía, lo mejor de México para el mundo y del mundo para México. Para México. Y pues para todos ustedes, nos vemos en el siguiente video en breve, en un par de horas. Se despide su amigo Leo Ruiz, pero regresamos. ¡Gracias!